En este vídeo les voy a mostrar cómo leer o representar números de diferentes formas. Para empezar, acá yo tengo varios lápices, ya los voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tengo cinco lápices y voy a escribir la cantidad, que es cinco. El número cinco, lo escribo en mi cuaderno. Y otra manera de representar el número cinco va a ser con estas barritas, ya, que van a representar a las decenas. Y estos cuadritos que ustedes ven acá van a representar a las unidades. ¿Y cuántas unidades tenemos acá? Cinco. Entonces tenemos que poner cinco cuadraditos que representan unidades. Tres, cuatro y cinco. Cinco unidades, ya. Aquí tenemos tres formas diferentes de representar el número cinco. Ya, acá tenemos dos barritas de decenas y cinco cuadraditos de unidades. ¿Qué número estaremos representando con esto? Entonces, escribo en mi cuaderno. Uno, dos, hay dos decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco unidades. Entonces, formamos el número veinticinco. Y yo ahora quiero representar el veinticinco con mis lápices. Entonces, ya, yo voy a ir agrupándolos de cinco lápices hasta llegar al veinticinco. Acá tengo cinco. Acá tengo cinco lápices más. Tenemos diez. Cinco lápices más. Tenemos quince lápices. Cinco lápices más. Tenemos veinte. Y cinco lápices más. Tenemos los veinticinco lápices. Que representamos con nuestras barritas de decenas, con nuestros cuadraditos de unidades. Entonces, el número veinticinco y aquí representamos veinticinco lápices. Ahora, yo leo el número treinta y cinco. Y lo voy a representar con mis barritas de decenas y cuadritos de unidades. Entonces, ¿cuántas decenas nos piden? Tres. Una. Dos. Tres barritas de decenas. ¿Y cuántas unidades nos piden? Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco cuadraditos de unidades. ¿Ya? Y así representamos el número treinta y cinco. Ahora, yo lo quiero representar con mis lápices. ¿Ya? Nuevamente, yo voy a contar mis lápices de cinco en cinco para hacerlo más rápido. ¿Ya? Entonces, tengo nuevamente cinco lápices. Cinco lápices más. Tengo diez lápices. Cinco lápices más y tengo quince lápices. Cinco lápices más y tengo veinte lápices. Cinco lápices más y tengo veinticinco lápices. Cinco lápices más. Tengo treinta lápices. Y los últimos cinco lápices hasta tener los treinta y cinco lápices. Uf, son muchos. Y así podemos representar el treinta y cinco de estas tres maneras. Con números, con lápices o con cualquier otro material que tengamos en casa. Y con estas barritas y cuadraditos. Barritas de decenas y cuadraditos de unidades. Barritas de decenas y cuadraditos de unidades.